Gracias por continuar con nosotros y antes de seguir le quiero recomendar que el día de hoy vea el suplemento RSVP en el periódico Excelsior, tenemos una portada como cada semana muy interesante, les presentamos a Tatiana Dilbao, es una de las pocas mexicanas arquitectas que está teniendo gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, ha sido reconocida en París, en Nueva York, por instituciones muy reconocidas de la arquitectura y ahora nos habla un poco de su vida, de su trayectoria y de un proyecto muy interesante que está haciendo en Veracruz, ella trae una tendencia muy ecoamigable con las construcciones, entonces vale mucho la pena que la lean, que la conozcan porque va a hacer muchísimo ruido en el ámbito de la arquitectura nacional. No, además Tatiana, digo, es como dentro de, ha competido con también hombres, ajá, arquitectos muy cañones y creo que, o sea, es guau, la verdad, es digna de. Y la verdad es que la verdad es que está bastante interesante que también la dice Cristian Torres y vale muchísimo la pena que veamos lo que es, no tiene que decir. No, 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 así es que tómese un cafecito, un chocolateito para el frío y lea R. Y además fue en Veracruz. Ah, y fue en Veracruz. Entonces, pues las fotos también están muy bonitas. Sí. Esto es padre, esto es padre, esto es padre. Bueno, aquí más consejos para este fin de semana. Compras nocturnas se podrán hacer en el Midnight Market que se llevará a cabo en el restaurante doméstico ubicado en La Condesa, donde diseñadores contemporáneos ofrecerán sus creaciones. Moda, accesorios, artículos para el hogar y hasta productos gourmet forman parte de la oferta. Una buena opción para adquirir el regalo de Navidad. Por tercera ocasión se realizará la carrera Telcel Red, la cual tiene como objetivo impulsar la lucha contra la transmisión del VIH de madres a hijos y reducir el número de nacimientos con este padecimiento. La competencia se realizará en Paseo de la Reforma y consta de 5 y 10 kilómetros. El Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Coyoacán, inicia el festejo de la Navidad con su tradicional Feria de Nacimientos Mexicanos, en el que se pueden apreciar el trabajo de artesanos provenientes de 18 comunidades, de estados como Chiapas, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. Además de observarlos, también podrán adquirir algunas de las creaciones. Pues muchas actividades, ¿no? Para este fin de semana está el Museo de Arte Popular que siempre presenta cosas muy bonitas. La carrera. La carrera, etc. Entonces digo, creo que mientras más se acerca el fin de año, más cosas hay que hacer. O sea que hay que planear, hay que... La agenda está. Sí, llenísimo. Oigan, y esos nacimientos que vimos ahí, además de que pueden ir a verlos y bueno, están maravillosos, los pueden comprar. Así es que si todavía no tienen nacimiento en su casa, dese una vuelta y ahí puede adquirir este trabajo de los artesanos mexicanos que vale muchísimo la pena. Y para ver qué pasa con una de las zonas que aquí le hemos dicho que está muy complicada, somos felices porque vean lo que va a suceder. Los Campos Elíseos Mexicanos, la Quinta Avenida o el Rodeo Drive de nuestra ciudad y otros tantos motes ha recibido Presidente Mazarit. Avenida que es sinónimo de lujo y sofisticación, ya que en sus 30 manzanas que corren de General Mariano Escobedo a Ferrocarril de Cuernavaca, se encuentran las boutiques más exclusivas de moda, arte, diseño y gastronomía. Pero no muchos saben que esta zona inició en los años 20 y su nombre lo instituyó el expresidente Lázaro Cárdenas en 1936, cuando en honor a Tomás Mazarit, presidente checoslovaco, bautizó a la que ahora es considerada la columna vertebral del estilo de vida de alto lujo en el Distrito Federal. Sin embargo, fue en 1940 cuando inició su historia como corredor comercial, el cual alberga actualmente a firmas como Cartier, Gucci, Bulgari o Hugo Boss, la marca mexicana de platería Tane o bien las de reciente aparición como Prada y Dolce & Gabbana. Además de oferta hospitalaria con el Hotel Hábitat y culinaria con la representación de los estilos gastronómicos más importantes en el mundo. Hoy recordamos su historia ya que a través del proyecto de regeneración urbana a cargo del arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, 11 meses de remodelación y una inversión millonaria, el tramo entre Arquímedes y Molière de esta bella avenida se reabre para ofrecer un corredor accesible, ordenado, seguro, moderno y transitable. Así que no teman regresar y disfrutar Presidente Mazarit, la cual ocupa el lugar 51 de la lista 62 de calles más caras en el mundo. De paso, utilicen el hashtag Mazarit Estrena, una campaña impulsada por locatarios y residentes de la zona con el fin de devolver el glamour que siempre la ha caracterizado. Con imágenes de Rodrigo Terreros, informó Chessy Capacheco. Uno de los propósitos era dar mayor accesibilidad a los peatones para que pudieran recorrer esta zona, ir de tienda en tienda y disfrutar de toda la oferta gastronómica, cultural, de moda que hay en esta, que es una de las principales avenidas comerciales de nuestra ciudad. Y bueno, hay firmas de las que quieran y cada vez se integran más y más marcas de nivel internacional, súper reconocidas, para traernos la mejor oferta de todo este estilo de vida. Y esta, por ejemplo, es una de las calles más representativas de moda y, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, Vogue's Fashion Night Out, que siempre se realiza justo en esa zona, pues es de las más representativas y más importantes. Y está increíble, porque vemos que pusieron banquitas, o sea, como que para que de verdad la gente se siente, esté un buen rato ahí, camine, como tú dices, a las tiendas y a los restaurantes, que hay una oferta increíble, están de los mejores restaurantes ahí en Polanco. Entonces, qué bueno que después de 11 meses, esto ya. Es que si no tienes plan, dicen, bueno, voy a Mazarik. Hay galerías de arte, hay, no sé, showrooms de muebles, donde pueden entrar a ver y darse ideas para remodelar su casa, se toman un café, no tienen que ir a gastar todo el dinero que piensan que se puede gastar en unas tiendas de estos, porque sí son de alto costo, porque es lujo, pero pueden ir nada más como a recrearse la pupila, a divertirse, a pasear con la familia. Ahora ya es mucha más peatonal esta calle, así es que pues vale mucho la pena. Y el lunes, el Hotel Habitat va a estar ofreciendo un cóctel a las 6 de la tarde, pues para brindar por esta nueva reapertura, porque sí les pegó un poco a todos los locatarios. No, bueno, sí. Sí, ya nadie quería ir a Polanco, bueno, menos a la zona de Mazarik. Nadie, mucho, sí, mucho cerraron de plano, ¿eh? Sí, muchísimo cerraron, porque bueno, era ahí su, todo el polvererío, pero qué bueno, qué bueno que esto ya, entonces, está increíble, vayan a Mazarik. Vayan a Mazarik y también vayan a otro lugar. Ay, sí, no, bueno, este fin de semana empieza, bueno, es el Foli Festival, este festival lleno de color, donde, bueno, es música electrónica, este, y te llenas, este, todo con pinturas. Es un festival increíble en Lomas Altas, en la zona de Lomas Altas, entonces, bueno, no se lo pierdan, es mañana, entonces, vale la pena. Y vamos a verlo para recordarlo. Llega a México la segunda edición de Holy Festival of Colors, presentando su gira mundial, Be Happy. Este evento de talla mundial se presentará el 6 de diciembre en el Deportivo Lomas Altas de la Ciudad de México, y podrán encontrar sus boletos en el sistema PayLogic. Holy es la fiesta en la cual la gente se pinta y lanza polvos de colores llamados gulal, lo que hace que la gente pueda divertirse con un gran line-up de música electrónica. Este festival se presenta en todo el mundo, en países como Holanda, Alemania, Francia, entre otros. Para más información de este evento, estén pendientes en holifestival.com, diagonal, MX, para comprar sus boletos y checar el line-up de DJs participantes. Informó Cristian Torres. Bueno, pues este festival, la verdad, es increíble, como ya lo vieron. Además, con tu entrada, es muy chistoso, porque te dan tres como bolsitas de colores, para que, y además una t-shirt, para que, obvio no, ensucies tu ropa, y bueno, y así te diviertas y lo disfrutes al máximo. Ay, pero tu padre es ensuciar, y no sé de colores. La verdad que, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque esta es una actividad que se hace en la India para dar el inicio a la primavera, y se ha hecho en varios países. Por ejemplo, Alemania fue el primer país que ya retomó esta actividad, y ahorita está haciendo, ahorita está en México, y la verdad es que está muy padre, es también con los amigos, es muy interesante, va a haber música, DJs, muy bonito. Ay, qué padre, ese dato, no lo sabía, sí, antes, está súper interesante, aquí que estaremos recibiendo, la Navidad, el invierno. Estaremos recibiendo la Navidad, el frío, no sé. A ver, el costo me parece de unos 700 pesos, si tienes oportunidad de que te den tres bolsitas de colores, ¿no? Y su playera, así es que, y además en el escenario hay aspersores que te llenan de color, así es que, que sales pintado, sales pintado, y muy divertido. Pero nosotros, hasta aquí llegamos con las recomendaciones de esta semana, no se olvide que el próximo viernes le vamos a tener más, ya muy cerca de la Navidad. Pase muy buen fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.